Y yo, y yo entre esos brazos dormía, y yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Y yo, y yo sube lo que tenía, y a tu oscura la noticia, señor, ese maldito día. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. nos vamos a ir, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias de corazón, mano gracias a todos ustedes, muchas gracias nos vamos a ir gracias 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 que sacanamos nuestra música música que hacemos de corazón para todos ustedes sacan gracias nos vamos Juliano de los Arteño Banda te quiero peado con permiso vale, vale vale, vale amén no 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 y Gracias.